¿En serio? Te juro, no me molestó un solo mosquito, ¿sabes? ¿Vos saben con quién se mete? El mosquito sabe con quién se mete. ¿Vos sabés que el mosquito...? ¡Qué afortunado! ¡Qué afortunado! Yo tuve ayer, tuve un encuentro con dos osados, con los cuales tuve que acometerlo fuertemente. Mirá, este... Bueno, a mí, mirá, te estoy mintiendo. Hoy en el auto cerrado, un mosquito lo detecté adentro, y empecé a las trompadas dentro del auto, pegando con tanto, hasta que lo maté. Lo logré. No, claro, un osado. ¿Cómo va a atreverse con vos? Pero no, pero no me quiso picar, ¿eh? No sé si venía a pedirme un autógrafo, una foto, una selfie, pero lo maté. Escúchame, ¿alguna vez viste en tu historia, y en la mía, tanta desesperación por voltear un gobierno como en este momento? Ah, no, 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 no. Bueno, antiguamente, antiguamente, si eso lo hacían, los no peronistas se llamaba golpista. Claro, porque con una desfachatez y un descaro, dicen en los reportajes, como si fuera gracioso, hay que echarlo. Hoy no sé quién fue el tipo. Sí, 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 sí. No me acuerdo quién fue el tipo. Ah, este que estaba... A ver, tiene un nombre raro. ¿Quién? Que estaba con... ¿Quién? Que estaba con la biblioteca, en carta abierta, en Giardinelli. ¿Quién de ellos? ¿Quién? Membo Giardinelli. Membo Giardinelli. Sí. Ah, sí. Llamó el golpe, ¿viste? Y digo, pero ellos estuvieron en el gobierno, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Además, si esto antes... Y nosotros que criticamos tanto al kirchnerismo, que jamás dijimos, ¿no? Miren, si tienen que ir o hay que terminar... Hubiéramos dicho, esto éramos golpistas de lo peor. Casi nos denunciaban a Linadio o alguna otra cosa, ¿no? ¿Querés que te cuente algo? Gracias a vos, a mí, a Lanata, a Leuco y un montón de periodistas más, Alberto Fernández no se cayó el segundo día. Porque el mismo kirchnerismo lo quería voltear y nosotros lo sostuvimos. Sí, claro, claro. Esto hay que aclararlo, ¿no? Totalmente. Porque nosotros no aceleramos nunca. Totalmente. Entonces, eso siempre hay que reconocerlo. Bueno, no importa. Es así. ¿Viste qué democráticos que son? Hay que sostener este gobierno, porque evidentemente la mejor demostración de que no saben vivir en democracia la están dando ahora. Pero la desesperación es tan grande, me hace acordar con un tipo que sale con una mujer y le habla mal del marido, ¿no? ¿Viste? Dejalo, dejalo, ¿viste? Tienes que dejarlo. Y si no, matalo. Y si no, tirado con un tren. Es una desesperación, pero por quedarse con el poder y la libertad, porque además saben que van a perder, tan desesperado. Y bueno. Absolutamente. Mirá, junto con... Hoy yo criticaba cosas de mi ley, pero junto con esto, por ejemplo, esto de... Hay algo absolutamente positivo del gobierno, ¿no? Esto de lo que está pasando con los cargos públicos. ¿Viste las gerencias en la cámpora del BAMI que se redujeron? Tres millones cobraban algunos. Total, algunos. Lo de los fideicomisos. No, terrible. Pero eso es indiscutible, obviamente. Se les acaba el negocio a un montón de gente. Además, Luana Volnovic, la señora que estaba en las cárceles, Rebori, que van a tener que dar explicaciones, por ejemplo, de los catering de la cárcel y las adjudicaciones de los catering. Sí, claro, claro. Ahora viene un momento donde van a tener que pasar a explicar en la justicia. Es largo, pero ellos pensaron que no iba a venir nunca y vino. ¿Te acordás cuando Luana Volnovic se fue a... ¿Dónde fue? ¿A Cuba? No, a la... A la... A la República Dominicana. A la República Dominicana. Con las mujeres, ¿no es cierto? Con su pareja, novio y demás. Sí. Se fue del PAMI, se la tomó y ¿te acordás cuando... Bueno, la mujerita que está en la de las vacunas, la que quedó en el lugar de... Fue con su amiga o pareja, no sé quién tiene. A Cuba, viaje de placer, a decir que iba a comprar vacunas. Además que en Cuba nunca robó a Cuba. La vacuna soberana, ¿te acordás? La soberana. Estaban todos y dicen ahora llega la soberana. No, no, son soberanos. Por lo menos, te voy a respetar a vos. No, no. Mirá, hay cosas... Me haces acordar. Kicillof, una vez, anunció un convenio con India para comprar vacunas. Mamita, mamita. Son increíbles, mirá. Realmente son increíbles. Son los trolls, los famosos trolls. Sí. Lástima que todavía tiene la provincia que está destruida. Yo veo que la provincia está destruida. Lo que no puedo entender es cómo volvió a ganar este hombre después del desastre. Bueno, la división. Esa es una gran crítica que yo le hago, estoy seguro que vos también, a la oposición, que viendo que unidos ganaban, se dividieron y perdieron, Babi. Sí. Esa es la estupidez. Esa es la estupidez, la cosa infantil que tuvieron. Espero que de eso aprendan. Vos sabés que yo los critiqué muchísimo a Carolina Píparo y a Néstor Grandinetti porque matemáticamente ganaban. Ahora, vos sabés que estoy también observando un fenómeno que los que apoyaron a mi ley a ultranza ya empezaron a doblar despacito, viste, y a encontrar los pelos en el huevo. Y es cobardía eso, es tener miedo. Un periodista me dijo, tenés cuidado que te se cae, no te involucres, que yo no estoy con mi ley, yo estoy con el proyecto de mi ley, que es cambiar, qué sé yo. Viene el Mago Chan y lo voto. Yo quiero cambiar a la Argentina porque lo que había no existía, era un desastre, era una corrupción. Entonces ya muchos pensaron a volantear a ver si miren más pegando la mi ley. Te voy a dar una primicia. Eso es una cosa tremenda. Nuestro, va bien, nuestro capital, ¿cuál es? Nosotros, yo por lo menos, a vos te pasa lo mismo con opiniones en las cuales podemos disentir nuestro honestidad intelectual. Vos vas a decir, ah, porque lo sentís así, pero no porque digas, che, mirá, yo me conviene ser ABC, digamos. Este es nuestro capital, ¿no es cierto? Eso, en nuestra larga, larga vida, ¿cuántas veces nos han tentado con la, capítate? A ver, hay una especificidad, una pautita para ponerte en tu programa y vos le decís, bueno, hablás con el productor, no, con vos directamente porque me interesaría que este muchacho hable un poquito de este tema y uno tiene que aprender a decir que no y la verdad es que es feo andar diciendo en la radio soy honesto, pero, si no decís que sos honesto, sos deshonesto, porque si cambiás el auto te dicen este hijo de puta como agarruguita, yo te conté mi anécdota en Miami, que estaba con toda la familia en Aventura, yo estaba con toda la familia en Aventura y aparece un valijero, valijero son, le digo a la gente, los que laburan para los políticos y andan llevando sobre por los canales o por las radios, ¿qué haces? ¿cómo te va? ¿cómo andas? ¿bien? nunca lo voy a nombrar porque lo quiero mucho, ¿bien? Adelante de todo me dice, te hiciste rico con Macri, hijo de puta, y le digo, vos sos loco, ¿pero qué le pasa? Y mi mujer le dice, Bobby no agarra un peso de nadie, entonces me dice, bueno, si querés, nos sentamos con un café, ¿no? Si querés, te consigo 10 de 5 mil por mes y tenés 50 lucas y ¿qué haces? Nada, no lo tenés que nombrar, ni para bien ni para mal. Qué barro, qué barro. Y siempre lo recuerdo y el resto tuvimos una fiesta y dice yo, adelante tuyo no voy a hablar porque después salí por la radio. Y sí, y la verdad que sí, porque esto es lo mismo que ir a una fiesta y decirle a la mujer de un amigo, ¿cuánto me cobrás para acostarte conmigo? Es lo mismo, sentís que te prostituís. Totalmente, absolutamente, querido. Y esto es así, cuando lo haces una vez perdiste para siempre. No, no, porque, ¿sabés qué? Es como el que un día tomó merca, tomó merca un día y cuando hablás en contra de la droga salta uno y dice, pero si ya la bote te vi tomando. Totalmente. Perdés la dignidad, perdés la forma de pelear contra la cosa. Es así. Totalmente. Si vos querés, si algo no te gusta, no te gusta un poco, no te gusta. Y se acabó, ¿viste? así es. Exactamente. No hay punto en medio. Bueno, te miran por la calle a vos. Una bella tarde y un buen programa, como siempre. Mucha gente, ¿te miran por la calle a vos? ¡Opa! ¿Mucho? Mira, algunos debe haber, la gente me saluda, sí. A mí me dicen barbaridad de las mujeres. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Bueno, vos tenés un sex appeal que es fenomenal, querido, generás envidia de todo el mundo. Pero me da vergüenza, hoy venía por Cabildo y la mujer, una se me colgó de la maneja del auto, ¿viste? No me digas. Me la rayó toda con el anillo. Y sí, y sí. Esto no sé qué tengo, Nelson, pero es arrollador. Es arrollador. Qué tremendo. Le digo que... Qué tremendo. No, 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 yo lo que estoy esperando, le digo, a ver si vos me ayudas desde la psiquiatría, a ver qué fenómeno desperté en las hormonas de las mujeres, ¿no? ¿Qué ven? Refugio, en mi refugio, ven. Totalmente. Yo no sé qué será, pero, querido, sentite orgulloso de eso, más de uno te lo va a envidiar, ¿eh? Pero vos sos famoso, pero vos no te dicen las barbaridades que me dicen a mí, o barbaridad, digo, son cosas que tienen que ver con el sexo y todo, pero, me da vergüenza, a veces me pongo colorada, vean que para que yo me ponga colorada, y chicas monas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mirá, las chicas, las chicas que están ahí no lo pueden, se están poniendo coloradas las veo. sí, ellas también, vos no sabés cómo cambiaron, hoy Adriana se planchó el pelo, se lo tineó, han cambiado, cambias la fisonomía, tratan de provocarme algo, y yo, la verdad que para mí es una profesión. Nos tienen engorde ahora. No, no, cuidado, es que, totalmente, Babi, yo creo que vos sos, mirá lo que te voy a decir, y con esto termino, sí, yo creo que vos sos un niágara de ferormonas, tal cual, sí, sí, señor, el caudal de ferormonas mío es insas, ahí está, ahí está, sabullándose todas en mi niágara, por eso, mañana seguimos, un abrazo, un beso. Un beso, chicas, chau, chau, hasta mañana, chau.